Arpa Maestro También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Mientras exista en el mundo tendré amor para carense También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Le doy gracias a mi Dios mi vida por conocerte El encontrarme contigo me dio un golpe con la suerte Prenda de mi corazón aquí estoy para atenderte Del amor que por ti siento sé que vas a convencerte Porque mientras pase el tiempo se irá poniendo más fuerte Y yo estaré aquí a tu lado orgullosa de tenerte Le doy gracias a mi Dios mi vida por conocerte El encontrarme contigo me dio un golpe con la suerte Prenda de mi corazón aquí estoy para atenderte Del amor que por ti siento sé que vas a convencerte Porque mientras pase el tiempo se irá poniendo más fuerte Y yo estaré aquí a tu lado orgullosa de tenerte Gracias 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 Gracias